¡Hola Perla! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Pensaba que no estabas despierta Pero vamos, sí, claro que estoy despierta Estamos en el taller ¿Dónde? Te escucho un poco mal Es que no sé qué pasa en la ciudad hoy En el taller del norte, el de la ruta En el taller del norte, vale ¿Con quién estás? Con Matt Vale, pues ahora voy a daros un abrazo Vale, ¿hasta ahora? ¡Hasta ahora! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Dime Oye, una cosa, he ido a coger una ganzúa Porque se me ha roto la mía para ir para allá Para coger el coche al vecino Y he ido a cogerlas, pero solo hay cojollos Hay un montón de cojollos Sí, sí, es que hay muchas cosas que contarte Sí, no te preocupes Ah, pues entonces, ¿cómo hago para coger un coche? ¿Dónde están las ganzúas? Pues no habrá, a lo mejor No me lo creo ¿Me podéis venir a buscar? Sí, voy a por ti Gracias, Dora ¡Hola! 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 Escúchame, ¿y por qué no coges un coche del garaje? Ahora que lo pienso ¿Cómo que un coche del garaje? Coño, de nuestro garaje, tía Hay coches en el garaje No les importará, bueno, da igual Yo qué sé Siempre se lo cojo al vecino Ya, pero si no tienes para cojárselo Pues es... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ahora tenemos que hacer una reunión ¿Has hablado con Soko? Eh, no, hace mucho que no sé de él A ver, espera Escucha, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta droga en la caravana? Porque tenemos... Porque ahora tenemos María para plantar y para vender ¡Ah! ¿Y para fumar? También, claro Yo nunca he fumado Vale Vale ¡Mod! ¡Mod! Depende de él Depende ¡Pringo! Otro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Listos? Muy bien, ¿y tú? Bien ¡Ay, un mito! Ya Te he echado de menos Sí, yo también a ti ¿Qué fue lo que te pasa? Mira, Martín ¿De qué? ¡Hola, señorita! ¡Hola, buenas! Soy Perla, un placer Yo soy Raimundo Un placer, Raimundo Me gusta tu casco, es muy entretenido Raimundo, está tú muy bien al lado Contente y enfoca Se ha puesto celosa Se ha puesto celosa Muchísimo Me ha dicho vámonos, Martín Sí, lo sé, lo sé Sí, sí Yo voy a dejar No me estoy enterando, Martín ¿Quién es ese friki? Se llama Raimundo Ni idea Dile algo, una rima con Mundo ¿Una rima con Mundo? Raimundo ¿Es poeta? ¿Eres poeta? Soy poeta, señorita Y también cantante Artista Y modelo fotográfico Raimundo, te presento a mi novia Se llama Perla ¿Cómo que tú? ¿Somos novios? Sí, sí ¿Te puedo besar? Bésame Ay, quito, qué asco Que dice Matt que es mi novio Ah, sí Vale Que le puedo besar, qué asco Ya, a mí me lo vas a decir Oye, Matt Yo te quiero un montón Pero como amigos Entonces no me gustaría besarte, la verdad Cuatro Es amiga de mi novia ¿Quién es tu novia? Dakota Dakota es tu novia Era Dakota ¿Qué dices? Dakota, Raimundo ¿Es tu novio y está embarazado? No De hecho Le dan por el culo Ya no quiero saber nada más de ¿Pero erais novios? Es como todos No No somos novios A mí me ha dicho que te dan por el culo Y que no estás embarazado, eh Hostia No, porque la que te embarazas es ella Y que a ver Lo que hagamos ella y yo con mi culo Son cosas nuestras Matt Dime Frigo Sí En un momento Primero que nada Buenas tardes Sí, buenas Y segundo Una pregunta ¿No quedan ganzúas en la caravana? Es que está lleno de marihuana Pero no entiendo nada Porque antes había un montón de ganzúas Y ya no hay ganzúas Solo hay marihuana Sí, pero hay mazo de marihuana No lo entiendo Sí, porque ahora Pues traficamos No, pero no lo entiendo No sabía nada ¿Me lo puedo tomar? Ya lo sabes ¿Un poquito? Toma Porro Pero no me dará tos Pues yo que sé lo que te dará No me va a dar tos Bueno, igual un poco Pruébalo No, pero ahora no Cuando estemos todos juntos En algún sendero de la paz O algo de eso ¿No? Como los hippies esos Pa' tosernos a todos, ¿no? Y contagiarnos algo Sí Ya, si se te ve en la cara ¿Y por qué lo has dicho así? ¿Por qué lo has dicho así? Tengo que somos sobios Porque estás todo el día Tocándome los cojones ¿Con qué? ¿Con que no ligas? No Con que liga mucho Pringo Ay, por cierto No me he presentado Yo soy Perla Un placer Tico, nos vamos Perla, vámonos Nos vamos Matt, vámonos Te vamos Hola Hola Hola, Perla ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuánto tiempo ¿Está bien? Sí, estoy aquí En el mecánico Estoy con Dakota Y con Matt Ah, de lujo Perfecto Me han dicho no sé qué De una reunión Y me han dado un porro Eso ahora Vale Pero eso Nada, era la reunión Que no sabía Si estaba con ellos Y sabías Vale, pues ahora te veo Un abrazo Y estamos en la escaravana ¿Ok? Hasta ahora Hasta ahora, chao Cuidado, la gallina Voy a rematarla Tienen envidia Joder Maldito gallino ¿Qué hacías en medio? Me cago en la leche Ya Efectivamente Aquí botas Cargacias ¿A qué molan? Están chulas Me las he comprado nuevas Me las puse el otro día marrón Y le gustaron mucho a Matt Y me las he puesto a moradas Una pregunta ¿Por qué está toda la caravana Llena de marihuana Y por qué hay un jueguito De estos modernos? Porque tengo contropatía rotuliana Y tengo que fumar Para que no me duela Vamos a entrar y hablamos Está lleno de marihuana Porque estamos cultivando marihuana Y vendiéndola Yo quiero emprender Aprender a hacer marihuana Estamos teniendo problemas Porque cada vez que Chester Me dice que prepare Para cantidad Para muchos Después no viene Y Y es una movida Joder Pero ¿Qué hay que hacer Con eso venderlo? ¿Estáis vendiéndolo? Para sacar dinero Claro Sí Y estamos vendiendo Cultivamos Y después vendemos En la calle ¿Ok? El problema Que hay que sacarlo Más o menos rápido Porque si no pierde mucho valor Me avisas a mí Y lo saco yo Sí Yo también puedo ayudar La caravana disponible Cuando tal La cosa es saber Más o menos Cada día Quién es Qué cantidad de gente puede Cada dos ramas Mira Cada dos ramas Sacas un paquete Que son 28 bolsas Para vender Eso es Cada dos ramas Cada dos ramas Vale Pero cada rama Se convierte En un cogollo Que luego se convierte En un cogollo Se convierte En un cogollo Y aplastas En cinco Pues eso estaba Haciendo la capital Y cuando aplastas Diez Con diez aplastados Haces un paquete Que es Y de esos Diez aplastados Que es un paquete ¿Cuántos salen? Veinticinco Veintiocho Veintiocho Perfecto O sea que si vamos a empezar A dar continuo A más personas No tenemos espacio A mí me gusta esa azul Nos cogemos esa de enfrente Sí, claro Esa la que hayamos Yo había pensado Que estaría bien Esta noventa y seis mil ¿Tu vista? Noventa y seis mil, sí Estamos Otra dormirona Venga, vamos Vale una colleja a la cota Ah, por cierto Te conseguí Te conseguí unos cuantos botes De De Joder, ¿cómo se llama? Oxicodona De oxi Ah Le dices a Perla Que está durmiendo Perla Perla Dale una colleja ¿De dónde va? Perla A ver, Perla Perla Perla, venga Ya, ya llego tarde al colegio Voy a Dios Ay Dios Esta mujer ¿Me veis todos? ¿Se habla así bajito? Atropellalos Sí Escucha Sigo contando Eh, hierros Ahora mismo Hay que pensar en quién nos conviene más Porque puedo conseguir hierros de cuatro sitios diferentes ¿Cómo hierros? Yo también Eso mejora la relación Pipas Pero que, a qué precio Pipas ¿Y qué hierros? ¿Y qué hierros? Porque Estolas Ah Pero cuál de ellos, tío Hay varios Bazocas Hay unos mejores y otros peores Pues creo, creo que por un lado, por un lado, creo que podría, creo, no lo estoy seguro Eh, Miguel y el resto son todas SNS A ver, precio más bajo, claro, más caro hay más cosas ¿Qué vamos a hacer? Transferencia a Matt, para que compre la caravana Oh Bueno, la tuya la hará y a Shuku Vale Hay que hacerle transferencia de cuánto, 16 16 Sí sé Voy a hacerle un regalo a Kali Regalito Kali Toma ¿Qué pasa? Para ti Oh, qué bonito ¿Y esto? Pues no lo sé Lo tenían ahí en la tienda y me acordé de ti He dicho, voy a hacerle un regalo A ver qué hay No, gracias Nada Aquí es una caja vacía ¿Es vacío? Vale, vale ¿Es una caja vacía? Sí Es una caja vacía Pues vaya una mierda Matt ¿Qué? Coge el coche y vamos a atropellar a ese suricato Eh, tú Padaguayo Toma Toma Quítate 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 de en medio Venga Que al final me van a atropellar por ti Venga Había un papagayo ahí en medio Ah, bebé Ya está Vale Que sitio más chulo Está un poco roñosa y hay que amueblarla y pintar No veo No veo Cuidado A ver, quitaos de la puerta que no puedo entrar ¿Habéis visto? Bueno, Dakota No puedo entrar ¿Tú has visto como dije en la casa? Sí Es muy chuli En esta hay que hacer lo mismo Yo te ayudo si quieres Yo me voy a ir a dormir, chicos Ya Sí Es que es un poco tarde y... Me regañan mis voces de la cabeza Vale Vale Bueno, ya me contaréis mañana si eso Miro lo de los muebles, ¿vale? Le encuesto pronto y me levanto pronto You know What I mean You know You know my flow, yeah Yeah Vale Kali ¿Has puesto tú la calabaza esa de Halloween? Sí, la he puesto yo Me encanta ¿Sabes? ¿A qué sí? A Soko no le gusta Podríamos hacer una fiesta de Halloween ¿Qué le pasa? A mí me encanta Halloween Sabéis que la noche de los muertos a las 12 es mi cumpleaños, ¿no? ¿Sabéis que en la tienda de inmuebles hay ataúdes y todo? Odio Halloween Pues podemos hacer una cosa Podemos hacer toda la otra La otra De aquí Todas como si fuese una ultratumba Bueno, pues me voy a dormir Buenas noches Y descansa Chao Adiós Un clavo y todo en el dedo Poniendo la nueva puerta Que ya veréis Y algunas cosas más Pero os va a gustar un montón También deciros que está así temporalmente Porque es Halloween pronto Y eso Ah, le pusiste la decoración de Halloween Bueno, un poco Ya, a ver si os gusta ¿Y qué más? Le puso un pollo Zombie ¿Un qué? ¿Un qué? Un pollo zombie Un pollo zombie, ¿no? Ahora estás de... ¿De cura vienes? ¡Uy, qué guapo te queda ese mono! ¡Estás lindísimo! No, Cali ¿Han cambiado el uniforme o qué? Cali, no viene de cura, ¿eh? Viene del trabajo ¿Cómo que de cura? Si está claro que soy... Ah, el curro Del curro Ayer, Chester, tuvimos por la noche reunión Que tú estabas seguro que todo ahí endrogado y dormido Entonces lo que hicimos fue hablar unas cosas importantes Y compramos la nueva caravana Entonces... ¿Qué dices? Sí Entonces he hecho un pedido De un montón de muebles y decoración Y me he encargado de ponerla esta tarde toda ahí Y tal Me he clavado un clavo y todo Me duele el dedo ¿Qué dices? Sí, os va a gustar, yo creo ¿Qué cualiza? Sedme sinceros, ¿eh? Si queréis poner algo más Lo podemos pedir por el catálogo y eso Y lo ponemos y eso, ¿vale? Aún está un poco por terminar El salón... Le falta algún retoque Pero espero que os guste Vámonos ¡Qué guapo! La puerta de la celda Sí Es la puerta de la celda La he puesto por Halloween Pero si os gusta la podéis quitar He puesto una calabaza He puesto ahí arriba un bong Y luego, bueno, he puesto un fantasma Truco, trato y alguna cosa más Mirad qué guay la puerta Es que la otra estaba súper oxidada Es corredera Se puede correr la puerta ¿Por qué no hay pa' mí? ¿Sí? Y bueno Aún falta poner alguna cosa más por aquí Que me tengo que colocar He puesto esto aquí Sí, un puff Hostia, está guapísima en las paredes Gracias Y luego, ¿qué más? Bueno, faltan cuadros y cosas que colgar Pero aún no me ha dado tiempo ¡Hay un puto muerto! Y esto lo he puesto que por Halloween ¡Feliz Halloween! Está guapísima He puesto fustas también y todo Esto es mi favorito ¿Os gusta? Lo que más me gusta es el felpudo de bienvenida Sí, pone buh ¡A qué mola! He puesto fustas La habitación de miedo, ¿eh? Sí Y está muy guapo Me gusta mucho Gracias Aún me faltan poner detalles Pero bueno Lo más grande ya lo he colocado hoy ¿Os ha gustado? Sí ¡Hostia! Mirad el felpudo ¡Bone buh Está guapo, ¿eh? Está guay Y lo ha corrado mucho Está muy bien Gracias Es la hostia Me alegro